En esta departamento, en cuatro pisos nada más. Ah, en cuatro pisos. En cuatro pisos. No veas que está. Está el comedor, dormitorio, baño, dormitorio, chicharro bien. Cérdol, en el cantero, acá hay un jardín. ¿Qué puede usted que viene a enseñar a la puente? Es muy menos, pero es muy bueno. Es la misma, por ejemplo. Hasta el topo, pero no se puede ayudar. Ah, ahora veo cómo es. No, esto sabe qué. ¿Escalera o esto? No, son escalera, pero en otro lugar. Acá te dice acceso.